VIEJA SÓLEDAD VIEJA SÓLEDAD Hoy me iré de ti Buscando la luz De un amanecer Cuando llegue el alba Viviré, viviré Noche adentro irá Vencida de amor La tristeza gris De mi corazón Cuando llegue el alba Viviré, viviré A un costado del olvido Mis sueños madurarán Reventando en luz Florecidos Cuando llegue el alba Viviré, viviré Viviré Encontrarte fue Intuición de Dios Intuición de Dios Viviré, viviré Viviré Viviré, viviré A un costado del olvido Mi sueño Mi sueño Mi sueño Madurarán Reventando en luz Florecidos 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 Cuando llegue el alba Viviré, viviré Amén